¡Miraos! ¡Está bonito, eh! ¡Miraos! 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 ¡Gracias! 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 En el conocidísimo santuario de Prada, sobre las cinco de la tarde. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos el entorno de este magnífico santuario, erigido en tiempos inmemoriales y sin que en su entorno haya ningún otro tipo de actividad y solo hacia la parte norte. Unos pequeños habitáculos destinados, sin duda alguna en su día, a vivienda de los monjes que ocupaban estos lugares. ¡Gracias! 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 Y estamos observando una partida de principiantes de mus... Adiós... ¡Eso es para querer! ¡Eso es para querer! ¡Hombre, joder! ¿Cómo te rajas ahí? ¡Para ver, para ver! ¡Por educación! ¡Por educación a la educación! ¡Parabén no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Claro! A ver, tienes que quitar los sombreros. Mira, mira, mira esta masca para de un carácter. A ver, tienes que quitar los sombreros. Mira, mira esta masca para de un carácter.